El agradecimiento a todos por venir, por acomodarse. Mientras nos vamos acomodando, vamos a contar algunas cuestiones que tienen que ver con el club. Por ejemplo, lo voy a invitar, no sé si ustedes saben, que este piso, es más, es decir, que está el apoyo de la organización directiva del club independiente, pero la idea es que es volver a los comienzos, es decir, que este piso lo estemos haciendo el metro a metro en cada uno de nosotros. Los papás que tienen a los hijos en las distintas disciplinas, los deportistas, los hinchas, los simpatizantes del club, pueden donar un metro de este piso que estamos viendo que hoy ya es una realidad. Es lo que ha quedado tan lindo. Y si quieren, si todavía no lo han donado afuera, en el col de entrada, hay un stand en donde cada uno de ustedes pueden donar ese metro cuadrado del piso que tiene un valor simbólico y que el nombre de ustedes quedará para la eternidad del club en un cuadro que tenemos ahí atrás, después lo vamos a ir pasando. Y ese cuadro va a estar colgado aquí en el gimnasio para siempre, porque el club se hace así, metro a metro, entre todos. Todos somos independientes y esta es una buena medida, es un buen ejemplo para que los chicos colaboren y empiecen a querer y a cuidar las instalaciones de nuestro club. Invito a los padres de aquella primera subcomisión de bárquetebol, invito a los que no queden en las últimas días y tenerte de la comisión actual para que entreguen ese presente. Esos fueron los pioneros, los que forjaron, un grupo de padres que impusieron esta disciplina del básquetbol aquí en Chañal Ladeado que hoy es tan importante y nos tiene inaugurando este sensacional piso flotante en el estadio cubierto del Independiente Atleti Club una reliquia, la primera planilla que se ha jugado aquí en Independiente de local en la liga de la vida de hacer básquetbol hoy 24 de noviembre es una fecha importante no solo para el básquetbol sino también para el conjunto de la institución porque no solo la inauguración de una obra deportiva sino también el inicio de un camino de compromiso hacia nuestros hijos vivimos en el siglo XXI donde los avances de la ciencia y la tecnología crecieron más que la capacidad del ser humano para disfrutar de ello lo que debería ser un instrumento para vivir mejor se ha transformado en una pesadilla con el crecimiento de nuestros hijos el uso de celular, internet videojuegos, la televisión cientos de cosas más nos esclavizan y nos conduce a una forma de vida donde el no hacer nada es la consecuencia que padecen nuestros hijos y peor aún un cifín de vicios y ofertas de violencia que forma directa la tierra en nuestra juventud quienes integramos quienes integramos la subcomisión de básquet de este club en sintonía con la comisión directiva y la secretaría de deporte nos planteamos dar una batalla a esta situación aunque es una lucha desigual porque es difícil convencer a alguien que es mejor el sacrificio que la comodidad de no ser nada nos vemos no vamos a aflojar por el contrario vamos a redoblar los esfuerzos estamos convencidos que en la práctica del deporte es una alternativa inigualable para nuestros chicos que crezcan en un ámbito diferente más humano más rica en formación de valores cada instante que un chico ingresa a nuestro club a hacer deporte es un pequeño objetivo cumplido ya llegarán tiempo para llenar las vitrinas del trofeo porque no solo queremos ser ser importantes en títulos y en trofeos sino también como amantes del deporte queremos ser importantes para la sociedad fomentando los valores a través del deporte a los niños las niñas los jóvenes que son los más vulnerables e influenciables yo simplemente quiero agradecer la presencia de todos ustedes esta noche agradecer también a los padres que mandan a su chico a hacer deporte al club y también agradecer por regalcar el esfuerzo de la subcomisión de básquet y los profesores de básquet que hicieron que no quiera un proyecto hoy sea una realidad muchas gracias ahí está la verdad nos está asistiendo cada uno tiramos si quiere así y caminando muchísimo a la cadena y la cadena la cadena ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!